Yo puedo salvarte si me dejas invitarte. Desde que te vi te tengo atada mi memoria, eres mi único tema, mi bendición, mi condena. Yo daría hasta mi vida por estar donde tú estás. Yo por ti camino sobre el agua, te llevo hasta la luna, te donaré a mi piel. Yo por ti camino sobre el agua, hipoteco el alma y cambiaría mi fe. Yo por ti camino sobre el agua, yo por ti camino sobre el agua. Yo trabajaría 25 horas al día, pa' tenerte como reina y vivas feliz conmigo. Te regalaría felizmente mi apellido, si lo pones junto al tuyo, yo sería tu refugio. Yo daría hasta mi vida por estar donde tú estás. Yo por ti camino sobre el agua, te llevo hasta la luna, te donaré a mi piel. Yo por ti camino sobre el agua, hipoteco el alma y cambiaría mi fe. Yo por ti camino sobre el agua, yo por ti camino sobre el agua. Yo por ti camino sobre el agua, te llevo hasta la luna, te donaré a mi piel. Tú has hecho que olvide mis temores, con nuevas ilusiones, llenas mi corazón. Yo por ti camino sobre el agua, yo por ti camino sobre el agua, yo por ti camino sobre el agua. Yo por ti camino sobre el agua, te llevo hasta la luna, te donaré a mi piel. Yo por ti camino sobre el agua, yo por ti camino sobre el agua, hipoteco el agua. Yo por ti camino sobre el agua, yo por ti camino sobre el agua, yo por ti camino sobre el agua. Yo por ti camino sobre el agua, mamacita lo que tú quieras. Yo por ti camino sobre el agua, hipoteco mi alma y cambiaría mi fe.